¡Vamos allá! Tenemos... Charronas, estoy... Estoy contigo por aquí ¿Tú a dónde vas ahí? ¡Mirland! ¡Mirland! ¡Mirland no está! ¡FK! ¡Mirland se fue! Este ha bajado a comer Bueno, así esta gente no se retira Voy yo a por la gasolina No, no lo des por eso Nos damos tregua, ¿no? Esto es para darle emoción, estaba todo pactado La verdad A ver, voy a por la gasofa Perdón, ya estoy No te preocupes Primero lo importante y luego lo demás Voy a tomar yo la gasolina ¿Tú vas a ir aquí, Mirland? ¿A dónde vas a ir? Sí, yo voy a ir ¿Qué te vas a coger, Mirland? Chicharrones Yo seguramente fuego Fuego, vale ¿Tú, Mirland? ¿Él le fanó algo similar o va a salir otra cosa? Aún no lo sé Aún no lo sé Depende de cómo vaya la partida ¿De qué depende? Depende... Es que aquí en medio vendría bien algo contundente contra tanques Si no me pillo desde antes Me pillo artillería Me puedo pillar defensivo que también tengo el pack Eran... Dos británicos Dos ingleses Un americano y un ruso Aquí tengo a un americano Abajo hay un inglés Aún no lo vi Dile a alguno de las vermas que se saque dos morteros máximo para este mapa Pues eso ¿Cómo que máximo? Eso ha dicho palestudios tv Que es una recomendación no más No más ¿Métalo saca cuatro morteros o no saca ninguno? Es que es otra cosa... Me romé Mierda Métalo Métalo Lo que pasa es que esta ahí abajo A mi en el metrellador ahí Y.... A ver como se las apaña el hombre Al momento veo un mortero por ahí ¿no? Metal Rolando por aquí el inglés Ya... Clásico Métalo Ven De abastecimiento, guardando órdenes. Va, no sé caer más bueno. Cuidado el Goliath. Vale, voy a sacar un mortero. Debe, si no hay un morterito aquí, eh. Los Jackers de infantería ligeras salían en los edificios o no? No me acuerdo después de sacarlo, digo. Toda la infantería que tiene aquí es americana. Hay que poner una MG en la casita. Si, pero yo desde el momento no tengo MG. Tengo que sacar. Ahora la pongo ya. ¿Talín que me servirán las Jackers o...? Hombre, contra infantería se va en las Jackers, pero depende a que te vaya. Morteros, un par de morteros si te van a venir bien ahí. Llevo una ametralladora o dos ametralladoras por si tienes que retirar la primera. Metes una en la casa y la otra delante. Que una se cubra la otra. Yo sacaría granaderos normales, vaya granaderos panzer, que de corta distancia en el castillo te van a venir bien. Bueno, aquí hay. Perfecto. Voy a entrar por aquí a ver. Cuidado con la cañita esa, Kiko. El click es inconfundible. Mira sus huevos aquí. Mira sus huevos con el camión. Poca vergüenza, tío. Poca vergüenza. Un día de respeto por los mayores ya. Me la hace, me la hace aquí, pero vamos. Nada. El tío no es la cogota. Me ha perdido. Me ha perdido. Ah, sí. Son muelas, tío. Me ha perdido yo más que él. ¿Puede? No tengo panzerfaos, tío. ¡Puede! ¡Vamos, muera! ¡ 바vadne! Granaderos, prepa… ¡De prisa! ¡Incita esa posición! Contacto! ¡Lámna toute end Ted Hofbint junto a todos. ¡Hace gran Sauvi d'Fried! ¡No te deten 뒤에! ¡Oler! ¡Retirata! ¡¡Retirata! ¡Marcha! ¿Qué pasa? ¡Pero si no pasamos con él! ¡No, no, no! ¡No pierdo el reconocimiento! ¡No, caminemos! ¿Y cuándo vamos a disparar? ¡No, no, no, no! ¡Vamos hacia el objetivo! ¡Cutra bandera se arregla! ¡No, ya! ¡Vas a disparar! ¡No, no, no, no! ¡Pensión al lado izquierdo! ¡Asegurar este sistema y iniciar el peligro! ¡Vamos! ¡Lad mecanizado listo para la acción! ¡Aced rápidos! ¡Acedlo y esperad! ¡Los en marcha! ¡Atenso a la presión del aceite! ¡Los en banderos preparados! ¡Listos! ¡Muchos motiles han llegado! ¡Está con tu lado! ¡No os detengáis! ¡No pueden disparar! ¡Saco cañones de apoyo! ¡Yo tengo uno ya, eh! ¡Si quieres sacar otra cosa! ¡Yo tengo para el fuego! ¡Ya corra que tú! ¡Si, si tú tienes fuego! ¡Venga, me parece bien! ¡Lala! ¡Lala! ¡Me ha hecho el doble mortero aún ahí en la ciudad! ¡Pues macho! ¡Sí, me ha matado! ¡Las bengalitas inglesas! ¡Vale! ¡Tomando la munición! Es que la bengala esa... Alemana que lo puede lanzar cualquier lado es una acertada. O sea, lanzar bengalas por todo el puto mapa es una habilidad legítima. ¡Madre mía! ¡Qué bola de infantería que eres ese hombre, tío! ¡¡Hasta que venga con el antitanque! ¡¡Losotón! ¡Delante! ¡Uah! ¡Qué guapo! ¡Nada, nada! ¡No me vale la pena! ¡No! ¡Pero quiero tocarle ahí las pelotas! ¡Hasta que me venga con el antitanque! Y ves que flanquean por arriba No lo avís a Messi, Charrores, que estoy aquí centrado Esto es infumable Lo que haya ido abajo, que es infumable No, no, no vas a poder Por lo menos por ahora Te puedo ayudar un poco en el mal Atrocedo un poco Tengo aquí un raquetén ya Voy a ver si planto el antiaéreo Yo igual ¿Pues me vas a colocar en el antiaéreo? Ahí Vale Muy buenas, Spartan Voy a sacar un escu Ya le está tirando Soy fan tuyo, escucho tu directo en el trabajo Bien, bien, bien Así Y te vale para estar concentrado Pero que no te pille el jefe no me voy a hacer que te eche la bronca por mi culpa Ya ves Este es mi anticarro Si quieres girarse Yo tengo el mío aquí Yo creo que el han niñado No Si, parece que si Nada, se tienen que pirar Ya ha sacado un Stubb, pero supongo que ya tendrá Un antiaéreo Ya está poniendo el antiaéreo Ya está poniendo el antiaéreo Ya no puede ser el mío Está caer, pero no es a quien lo ha dicho ¿Cómo está la cosa arriba? ¿Se se ruina? Mucho obstáculo Dos morteros que hay aquí ¿Tenéis fuego ahí o algo? ¿Dónde el fuego eres tú? ¿Dónde yo fuego ya? Ya No en eso estoy Me he intentado atacar por aquí Tú tienes cañones de apoyo me has dicho, ¿no? Si, tengo uno Puedo sacar un Goliat Y lo metemos para arriba Venga, estupendo ¿Alguien más tiene humo? ¿Por ahora o no? Bueno, ni por ahora ni nunca Si tenéis morteros tenéis humo, coño Si, un mortero, si Vale Ahí tiene una ametralladora Voy a tentear por aquí la zona A ver Tiro con cuanto quieras El Goliat viene de camino Cuidado en el centro Tiene mucho aquí Retirada 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 y hay cortina de humo aquí vale, me has pegado a la metralladora si, entiendo hay infantería vale, vale, pues ahora no, ahora no cuando termine hay infantería me traigo yo mierda me ha pillado el pelotón hay muchas si hay mucha infantería igual hay que tirar el humo a ella te capto, te capto si no me revienta el mortero uff, casi no, ya puede avanzar ahí hay 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 ¡Ahhh! ¡Ahí me cago, me ha matado! ¡Ostras, el auto también! Mira que tiene aquí ¿eh? Tira a la casa a tirar el humo ¿A la casa? Sí, a la casa, para que no me vea Bueno, al pelotón de infantería, pelotón de infantería Tirao Cuidado, cuidado, que te viene un tanque, tío Ya, por eso Lo paro, lo paro A un toque ¡Metal! ¡Mierda! No estás para... ¡Mierda! No estás para... No estás para chuminar ¿no? Yo que te iba a pedir una cortina de humo Acabo de tirar para salvar a mis turques Yo voy a tirarle aquí el chicharrón en la cortina de humo Voy a tirarme yo una A ver si puedo meterme Si puedes tirar tu humo aquí más atrás ¿Más atrás? Sí, donde está la infantería para que no me la vea con la infantería Vale, vale Allá va Allá va Lástima No 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 No, porque la infantería la tenía ahí El próximo va a ser el bueno ¡Oh! ¡Cuarenta y tres preparadas! ¡Nos movemos! Mi anti-aéreo ahí te puede cubrir, Midland Echa el anti-tanque para atrás un poco ¡Trasladaos! ¡Trasladaos! ¿No te acuerdas? Vale Posición de retirada fijada Todas las unidades confirmadas Lo que pasa es que te da con los... Claro, eso ya Yo te decía de la infantería, pero si viene con chorro ciertas cosas, no Avanzo con el anti-tanque Uff, uff, que bebilla Me ha caído un Panther 5, eh Venga Un... Susca menos Un... Susca Susca Oye, la garasolino nos han virlao ¿La pillas tú, Midland? Sí, sí, la pillo Vengo con un nuevo golear para arriba Solo tenemos 300 puntos Cuando tenemos un gran auto No, no, no 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 es raqueta si, si, esta disparando tienen algo puesto en la gasolina un camion de estos de refuerzos si, ahora tienen los rusos voy a dar por saco ahora a la gasolina en ingles seguramente ahora esperen para poder cargar aquí o no hay periodo de emplazamiento joder puto portero muy buenas SpanishGamer pues bien bien esta partida parece que es mas durita las anteriores han sido mas facil si arranca inmediatamente panzer bajo ataque enemigo en marcha tiro humo aquí y voy a intentar entrar con un goleado a por los emplazamientos te encargas de este vale no puedo tocar la gasolina pero le he reventado ha llegado buen momento si tienes para tirar humo ahí si tienes para tirar humo ahí si si nada me lo mata con el tanque con el tanque me llevo un tanque por lo menos pero este lo voy a perder ostia vacio que dolor que dolor le tiro me puedo ni acercar cañon de apoyo tírale con el cañon de apoyo a ver si salta por los aires ¡buenas el negril! tengo un tanque por ahí lo esta reparando no lo he cogido no ha dicho nada si lo revienta puedo que lo reviente pero... va a ser más fácil cogerlo con otra cosa si si eso es lo que mola para que vamos a decir que no venga voy a sacar artillería si tienes tu antitanque ahí me voy a llevar el mío aquí arriba en la que esta la cosa ahí jodida vale cuida tu raquete en charrones si si estoy moviendo tengo el estuque de fuego a ver si ahora con la visión lo tiramos aquí estupendo aunque ya ha caído algo ahí parece si si no 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 ni si lo quieres tocar tira no o la todo lo que hay aquí mira 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 He tirado el bombardero ese aquí Me gusta eso No hay visión tirarla aquí Si es sostenida mejor ¿Puedes tirarla, Midland? ¿De dónde? Aquí arriba ¿Qué tienen por aquí abajo? Si, se ha montado la fiesta ahí arriba Toma ahí Lástima que se ha quedado vacío Le tiro la artillería que hay aquí Una artillería autropopulsada Dale, dale, dale ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! Me están tirando toda la artillería del mundo encima del anti-aere Lo voy a poner a pesar ¡Acete! ¡Buencil! ¡Muego enemigo! ¡Luego enemigo! Cuidado, Midland, tωνiches generos Voy a hacer más artillería, que es lo que le mola. Cuidado aquí, el torre que tenía en el rover. Me lo petan. Con los tuyos, me he despistado por el tío de Dios. ¡Vamos! 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 ¡Casi! ¡Tírenmela! ¡Vamos! ¡Vamos! Casi! ¡Tírenmela! ¿Qué pasa? ¿Tenéis visión o a ver qué tienen por ahí atrás? Es para ver lo que hay, tiradme lo que sea y estoy atento. Ya está, aquí tienen un obús, aquí tienen catiusa, aquí está la ambulancia, no tira por poco. No, ahí le voy a tirar con dos obús. Cuidado por arriba, por arriba, arriba. Estoy poniendo aquí el antiaéreo que pégate a él si te ves comprometido. Cuidado que viene, eh. Cuidado. Cuidado por allá. Estaba bufa ahí. Cuidado por aquí. Cuidado, Raketen. Cuidado. Esto parece supremacía, aquí. Cuidado. A uno menos. Joder, p***. Vamos a saltar, pelotón. Ha salió caro, ha salió caro. Sí, sí, sí. Se tira ya floja, está en la partida totalmente. Tira ya floja. Anda. Vamos a saltar. 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 Que tenga visión, que lo digan ahí. Intento tirar las tucas aquí. Tiene aquí una tira móvil. Bien visto, SpanishGamer. Es justo lo que estaba pensando. Atacar el edificio para ir a por el Tiger 2. Pero no sé yo, voy a apañarme mientras con Raketen... Yo voy a sacar Tiger 2 casi ya. Bien, bien. Voy a poner las reparaciones por aquí, vale. A ver. Joder, tío, con Tartillería. Me acaban de inventar el segundo pelotón con fuego indirecto, tío. Me cago en sus muelas, tío. Joder. Tengo... Si tenéis visión, tengo de nuevo la pasada esta de... de aviones que va sobrevolando y reventando. No sé, yo tengo visión ahora. Tírala por aquí si quieres que tenga concentración o algo, yo que sé. Donde tengan concentración. Sí, 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 por ahí. Por ahí, por aquí, ese que tiene. Avisa. Me está reventando todo, tío. Eh, ya está un tiro. Vale. Gracias. No, no hay nada. No, nada, nada. No, nada. Mira... Ia guardar la munición. Me está desmontando todo, tío. ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Muchísimo tío, si, si, yo ahora voy para allá yo con el conning, está llegando, aquí, 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 Zerman. Vale, lo tiro aquí adelante, chicharrones. Tiro aquí adelante la pasada antitan, que si tenemos visiones... Vale, vale, tiro para adelante. Por lo menos se deberían de replegar. Tengo bombardeo de Stuka, si tienes un objetivo interesante. Por aquí estaba la retirada del americano con la ambulancia y tal, pero estaba. Aquí tienen un poco de concentración. Ayuda, ayuda, ayuda. Lo han tirado ahí de todo. Eh, Metal, ¿tienes el humo? Para arriba del tanque de chicharrones. Va todo lo rápido que puede. Lo tienes que haber tirado arriba. Ahí viene el avión, pero... No, de abajo arriba. Así llegando. No, pero si aprovechas el filo del mapa, lo puedes haber tirado desde arriba hacia abajo. Aquí voy a dejar. Está bien tirado. Tiro el humo, el humo de Semioruca que también lo hará. Ahí viene el שלco. Bien, bien, bien. Este ha que tenerlo no es mío, pero me lo voy a llevar antes de que lo reventen. Coeló, coeló, coeló. Están reventando. Es todo tuyo. Joder, que tiene dos subs, que no lo había visto. Tito ha tirado humo. Yo tengo reparación aquí, ¿eh? Que no lo ha dicho Mirland. Y yo ahí abajo lo voy a poner ahora mismo. Cuida aquí. Romel, cuidado con la raqueta esa. Bien visto. Adelante, vamos, vamos. La potra de coel coni, que no sé cómo nos muerdo, de verdad. Ahí hemos hecho un cajebolillo ahí. Intentar salvártelo todo. Mirland, todo. Meta con el humo. Yo también me he echado otro humo. Y esta gente que no quería arreglar. Cuidado, vienen por ahí. Vienen con tan que están mías. Estás tú, estás tú con eso. Sí, pero vienen dos far-fly. Llevo dos raquetes arriba. Yo también, llevo uno. Que se está reparando todo. Y dos Sherman, que guay. No voy a dispararlo. No, no. No, no, no. El está de verdad. Ya era difícil. El cuartel del grupo de Panzer ha sido destruido. Enviando vehículo cuartel general móvil. Comandos atrás. Que guay. Si viene el ruso a ayudar al inglés. Pues no podemos saciar nada. Recula lo que tengas que recular. Porque abajo no podemos ir. Estamos atacando aquí también. Cuidado, Mirland, recién faltaría. No. 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 Sigue para atrás. Recurlando, recurlando estoy. Adelante, vámonos. Ejercito, otorgada la votación. Quieren que ir hacia ese punto. Avanzad hacia esa posición. 706 mil. División con el TBS. ¡Vamos! 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 Tiro aquí de Oztuka. ¡Avanzad! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado sin fantería! ¡No! Le dije que se retiró así. No se retiró el T. Eso me preocupa de este juego. ¡Que lo has dicho amablemente! Esa ha sido padre. Yo siempre te lo digo, por favor. Me hacen caso, tío. Yo estaba escuchando la radio y yo en algún momento escuchaba. Por favor, eh. Que te diga. No, no. Esta vez se te ha pasado. Dios, pe. A ver... Tengo... No tengo para avanzar. Me guardo para cuando vaya a avanzar. Me guardo la... Artillería. Viene mi Tiger. Mira, repara aquí. Que tiene más reparación. Aquí hay reparación. Si tenéis que reparar algo y os pilla este mejor, hay reparaciones. Me alegro. Vamos a matar al ametrallador. Vamos a empezar... Vamos a matar al ametrallador. Tiro la aviación Tiro la aviación allá abajo Metal Puedes avanzar con algo Tiro la aviación Si le das visión metal con lo que sea He tirado ahí la aviación La aviación, la artillería Viene el ruso por ahí con un montón de pelotones, no tengo nada para frenarlo, va hacia mi obús Retiro la infantería y voy a por allá Avanzad si queréis con los Tiger que tenéis apoyo Avanzad mi Tiger, el mando para abajo en antiaéreo y la infantería Voy saliendo con el Tiger para atrás, chicharrones veis reculando Como se nos echen encima los tanques Si, he tirado aquí la artillería para que no venga Bueno, por lo menos ha ido Ha pillado la artillería, meta ¿Está destruida o está ocupada? No, no, está ocupada, está ocupada Vacía, vacía Hijo de sus multas Me cago la hostia No suerte Voy al centro con el Tiger, chicharrones, sigues presionando tú si puedes por ahí Voy a ir aquí, a ver si manteremos esto de arriba Vale, vale Vamos bien, vamos bien Artillería autopropulsada por su gasolina Le tiro mi artillería aquí Si, si, voy a activar la contra artillería Buena bola Ja, 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 ja Ya quisiera yo KV2 KV2, dos sus, madre mía Y solo fuera el KV2 Dios, Dios, Dios ¿Qué es esto? Madre mía KV2, por favor Eso es lo que hay ahí, tío Joder, aquí va a tirar una artillería aquí en condiciones ahora Si, le estoy tirando una artillería móvil, ya le he tirado como tres veces en toda la partida No es mentira, pero... pero dice que es dururú Ay, tío, que mal ¿Qué va a lanzar? Ya, dale a esto Vale Ahí está Pero es que viene un puño de Sherman por arriba Ah, te apoyo ahora con el... con los tank Voy a poner el antiaéreo aquí, que no se metan más en la gasolina, a ver Vamos a liberar los dos, eh ¿Cómo vamos a liberar los dos? Increíble Juan, pues aquí Lo tenemos Me revienta, me revienta el pelotón Aquí creo que está la retirada del americano Y la del británico también está ahí al lado En breve tengo para tirar de nuevo la artillería A mí me tienen peladísima unidad este Sí Mira, la gente hace punta, aguantar hasta el de arriba, que yo a cuanto le daba ¿Tienes visión, Mirland? Sí A ver, en unos segundos Tira la visión aquí, tira la visión aquí Joder, tío Me han tenido reventado la partida Ahí, ahí va, ha sufrido, muy bien. ¡Sufriendo! Tú sí la has hecho muy bien arriba, chicharrones. Te la has currado bien. ¡Messi! Se ha podido. Está bien, está bien. Bueno, es que el británico está súper emplazado. Me estaba dando mucha bala. Puedo golpe, sí, tío. Ah, sí, ha entrado con la victoria. ¡Qué calor, tío! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Pero calor. No sé qué dar en la calle, tío. Aquí estoy todo el rato con toda la casa cerrada y aire acondicionado y demás. Ya igual, pero sin aire acondicionado. No, 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 no. Venga, venga. Venga, venga. Vaya bien, chicos. Venga. 1 vs 2, metal o qué? Chao. Hasta luego. Chao, chao. Son las 8, tío. Me voy al 1 vs 1. Es mi mente. Es mi hora límite. Madre mía. Pues al 1 vs 1 me voy. Ahí está. Tenimaré por Twitch. Como tú quieras. Venga, señores. Hasta luego. Hasta luego.